Los mejores años de tu vida fueron en el Getafe, imagino, ¿no? Porque llegaste a ser sonado por la selección española. Sí, disfruté muchísimo en Getafe, o sea, también en Sevilla. En Sevilla también, sin negarle que conseguir el ascenso y todo lo que viviese y con una afición tan espectacular como la de Sevilla, disfruté muchísimo. Pero en Getafe, quizá, futbolísticamente, por el tipo de entrenadores que tuve y que quizá veían el fútbol más como yo, con Lauro, Schuster, Mitchell, eran entrenadores que les gustaba más el fútbol combinativo y a mí me dejaban mucha libertad para llegar al área, para jugar, para acercarme al juego y disfruté mucho individualmente y luego colectivamente por el grupo. Era muy bueno, de buenos compañeros, buenos futbolistas que venían de sesiones o que eran apuestas del club que luego tuvieran muy buen rendimiento y cuando todo funciona y todo se refleja en el campo y consigues éxitos, pues al final te ves partícipe y disfrutas mucho más. Hablando finales de Copa y la competición europea, todo lo que vivimos, al final te queda marcado y tengo muy buen recuerdo de Getafe. Hablas de esa competición europea que el Getafe a punto estuvo de dar la campanada contra el Bayern, empató en el Allianz y luego en Getafe esa expulsión desde la red, que un poco rigurosa, ¿no? Tal vez. Sí, bueno, pero nos sobrepusimos también a esa situación, a esa expulsión y metí un golazo contra y conseguimos ponernos por delante en el marcador, al final nos empatan en el último minuto, luego todo lo de la prórroga, metí un gol también yo ahí en la prórroga, nos pusimos 3-1, la forma que se sucedió pues deja marcado un poco al panorama futbolístico de que todo el mundo ese día fueron del Getafe y aunque caemos eliminados sin perder ninguno de los partidos porque también empatamos ahí en el Allianz, pues bueno, yo creo que es uno de los partidos que quedan para el recuerdo y más emotivos. Además cayó eliminado al Getafe con un gol de Luka Toni en el 120, rozando el 120, que aún duele más, ¿no? Bueno, sí, sí, porque la forma que fue en el último minuto y en la prórroga pues resulta todo más doloroso, pero bueno, o sea, en situaciones de partidos que vienen y este fue así. Otro momento mítico en la historia del Getafe fue esa remontada contra el Barça, que fue increíble. ¿Realmente vosotros teníais esa fe de que podéis remontar o lo vivisteis casi como un milagro? Porque si no fue una gesta, realmente. Bueno, una situación después del partido de Barcelona, que Messi nos metió el gol, que bueno, todo el mundo estaba esperando, a nadie le gusta verse todo el día en esas imágenes del gol que te marca Messi. Sí, bueno, y Schuster también tuvo una culpa de cómo nos motivó para ese partido. Llegamos muy mentalizados, creíamos que lo podíamos conseguir. O sea, realmente creíais, ¿no? Sí, sí, nos convencimos y creamos ese ambiente y bueno, son circunstancias que luego hay que demostrarlas y luego en el campo nosotros elegimos posible, ¿no? Desde el primer minuto fuimos muy superiores, yo creo que ahí también nos vimos que realmente podíamos, porque teníamos muchas ocasiones, no llegaba el gol, al final marqué yo antes del descanso y luego Dani Huiza, ya nos fuimos con 2-0 y creíamos que lo podíamos hacer y al final, bueno, son partidos que son bonitos de vivir y tuvimos la suerte de hacerlo. La fiesta tuvo que ser épica, ¿no? Sí, sí, porque en ese momento pasábamos a, se dieron muchas circunstancias, aparte de la remontada pasábamos a la final y el que juega a la final por estar en Sevilla, que también estaba en competición europea, entrábamos nosotros directamente, luego ya no ha surgido esto, pero en ese momento nos aprovechamos y era algo histórico, jugar una final y clasificarte para Europa, para un club como el Getafe, algo más así. Y antes de eso, ya lo decías tú, el gol maradoniano de Messi, el mejor gol de la historia, por lo menos en España, ¿cómo lo ves tú? Pues yo, bueno, como estaba yo por ahí en medio, pues no me gusta mucho que sea así, pero bueno, sí, fue un golazo, se fue de 4-5 y... ¿No te pilló a ti cerca para intentar...? Estaba cerca, pero no llegué, no, pensé en tirarle algo, pero no llegaba, no llegaba. No, fue un golazo y fue yo creo que a partir de ahí se destapó lo que fue él, fue su primera gran gesta, ¿no? El primer golazo que metió y luego a partir de ahí todo lo que ha hecho en adelante. Mencionabas el pas a esa final de Copa, que fue contra el Sevilla, si no recuerdo, marcó Canuté, ¿cómo se vivió aquello? Porque tal vez sea la oportunidad marcada en la historia del Getafe. Bueno, tuvimos otra también, tuvimos mala suerte que he perdido dos finales de Copa del Rey, pero en esta primera llegamos nosotros bastante bien, bueno, las dos, pero en esta el Sevilla también llegaba yo un poco cansado, luego tenía la Copa de la UEFA, que jugó y bueno, fue un partido en el que nosotros justo antes se había quedado de ni vista delante de Palor y la falla y Canuté se queda delante y marca, y luego pues quizás no teníamos ni la experiencia ni los futbolistas de nivel para poder ganar una final a Sevilla. Otro Getafe que jugó en la Copa del Rey fue contra el Valencia, ¿ese fue el mejor equipo que pudisteis tener? Sí, bueno, a ver, lo ideal hubiera sido que todo lo que fuimos teniendo de jugadores en las distintas temporadas se hubiera juntado y hubiéramos ido a un grandísimo equipo. Sí, íbamos también con un gran equipo y con opciones, de nuevo, de poder hacer algo importante, pero quizás el momento no era justo, algo más adelante en el tiempo hubiéramos llegado más preparados, porque veníamos de perder la final, o sea, las cuartos con los Bayern Múnich hacía nada, una semana creo, y el equipo no estaba anímicamente todavía recuperado para afrontar una final. Ellos también venían con muchos problemas con Koeman, con el vestuario partido, con el entrenador, pero cuando hay una final y un título se unieron y es que tenían un equipazo, o sea, solo la alineación con Silva Villa, no sé, tenía un Baraja, tal, o sea, tenía un Marchena, tenía un equipazo, realmente, y nosotros, fíjate que yo creo que en la Liga los habíamos ganado y nos veíamos capaces también de ganarle, pues, a contra quién hemos competido, los equipos que tenían dando Sevilla-Valencia y hasta dónde hemos llegado, o al Barça que llegamos a ganar en Copa con Ronaldinho, con Xavi Iniesta, o sea, todos estos, el Getafe los ha podido plantar cara y estar ahí, yo creo que tienen muchísimo mérito de lo que hicimos.